Todos nacemos, todos vivimos y todos definitivamente morimos. La vida es un ciclo, así que hay que aprovecharla cada momento. Pero alguna vez te has puesto a pensar, ¿dónde descansaré? ¿Dónde descansarán mis restos? Hay quienes no les importa, pero hay otros que son mucho más estrictos sobre este tema y planean dónde lo harán. Definitivamente, el lugar que visitaremos hoy va mucho, mucho más allá que un simple lugar donde descansar. Así es gente, nos encontramos en el cementerio más icónico de Argentina, el cementerio La Recoleta, un centro de historia y mucho, mucho, pero mucho lujo. Pero como siempre, un poco de contexto. La Recoleta es un barrio de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Antes de convertirse en un cementerio, el área era parte de una extensa finca perteneciente a la orden de los franciscanos descalzos. La expresión descalzos, en el nombre, se refiere a la práctica de no llevar calzado, simbolizando la humildad y la renuncia a los bienes materiales. Sin embargo, en 1822 se usó el terreno para los cementerios y se transformó el terreno del convento en el cementerio de La Recoleta. A medida que la ciudad creció y se desarrolló, La Recoleta se convirtió en uno de los barrios más exclusivos y elegantes de Buenos Aires, hogar de la alta sociedad. A lo largo de los años, el cementerio también se convirtió en un lugar de descanso de numerosas personalidades destacadas. Las tumbas y mausoleos fueron diseñados por destacados arquitectos y escultores, virtiendo al cementerio La Recoleta en un museo al aire libre de arte y arquitectura. Ahora, después de ver el contexto, podemos dar inicio a este episodio dominguero de Perna Worldwide. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén genial. El día de hoy, en este video, nos encontramos en un lugar sumamente especial y es que nos encontramos, como pueden ver en el fondo, en el cementerio de La Recoleta. Uno de los cementerios más famosos y más visitados en el mundo y en este video van a aprender por qué y toda la información sobre esto. Lo primordial es entender que ese cementerio fue construido en 1822, tiempos en donde en Buenos Aires realmente habían personas con muchísimo, muchísimo dinero. Por lo tanto, podemos ver obras maestras en la construcción de estas tumbas, como lo llamaría yo. Y la verdad es que es por lo menos 100%. O sea, estamos hablando de una cuadra completa de lo que es estructuras religiosas, en este caso catolicismo, y podemos ver muchísimas. Entonces, vamos a observarlas. Prácticamente como funcionaba esto es que todo se trataba sobre el estatus, ¿no? Entonces, si el que tenía la tumba más bonita, por ejemplo, voy a ver esta, que es una de las más grandes que he visto hasta el momento, que literalmente casi que es como una pequeña catedral. Se refiere a que eran personas con muchísimo alcance económico, que tenían muchísimo recurso económico, muchísima moneda, muchísimo dinero. Y después tenemos unas tumbitas más simples que nos quiere decir que tal vez no eran personas con muchísimo dinero. Sin embargo, el simple hecho de estar en este cementerio significa que tenía un estatus muy, muy altos en la sociedad. Prácticamente esta tumba que vemos acá en 1900, 1870, era como una de las primeras tumbas que había. Podemos ver que la arquitectura esta es completamente muy sencilla. Sin embargo, después empezaron a llegar lo que fueron los inmigrantes italianos, los alemanes, toda la cuestión. Y después, para diferenciarse las demás personas, lo que hacía era que en vez de construir algo tan simple como esto, los inmigrantes, es así, que ya traían más dinero a la sociedad, empezaron a construir cosas como estas, cosas más grandes, cosas más que llaman más la atención, que muestran más su estatus. Pero gente, si quieren saber cómo eran las primeras tumbas en este lugar, que hoy en día es tan prestigioso, eran de esta manera. Muy, muy sencillas como una tumba normal en Costa Rica o en cualquier país. El cementerio es tan grande que tenemos casi que como avenidas, como si fueran calles. Hay calles definidas y de hecho tenemos hasta lo que es un mapa. Hay un mapa del cementerio para poder encontrar los puntos más interesantes, pero si hay como calles tipo avenidas, más o menos, para poder localizarnos en el cementerio en sí. Podemos ser testigos de que hay tumbas sumamente antiguas, por ejemplo, esta que está aquí. No dice la fecha, hasta inclusive se le cayó el número de que tenía aquí. Pero basado en lo que es el mantenimiento y la construcción se puede observar. que es realmente, realmente vieja. Inclusive hay hasta plantas que le están saliendo ya de la estructura. Algo muy común acá también es el hecho de que estas casas, o no sé cómo se llamaran, perdón, si no conozco el término, no sólo está hecho en la tumba para una persona, sino que realmente es una casa para tener varias tumbas. Es decir, en este caso, de esta persona que no mencionaba el nombre por respeto, hay que saber que aquí hay que respetar toda la integridad de la persona, aunque ya esté fallecida. Inclusive no estoy muy de acuerdo que sea tan turístico este sitio, que haya una fila de más de 100 metros para poder entrar a ver un cementerio y donde la idea es que las personas descansen. Pero ya esa es mi idea y mi tipo de entendimiento referente a esto, ¿no? Pero en este caso, de este tipo, que murió en 1966, está él acá, está su esposa y creo que tal vez los que están ahí son sus hijas. Entonces estamos hablando de cuatro personas en un mismo sitio. En este caso fue el señor y después ya ahí dejan los espacios listos para lo que es el resto de la familia. Me quedé con la duda de cómo se llama este tipo de edificación y después de buscar encontré que se llaman panteones. Aunque no encontré cuánto cuesta un panteón en la recoleta, encontré esta información que nos ayudará a calcular un precio, al menos para tener una idea. Así que pongámonos modos matemáticos. El metro cuadrado en la recoleta tiene un costo de 10.000 dólares, lo cual es tres veces más de lo que cuesta el metro cuadrado para un departamento en la zona. Es decir, en promedio yo diría que hacer un panteón en la recoleta necesitaríamos mínimo unos 5 metros cuadrados. Si hacemos 10.000 dólares por 5, eso nos da un total de 50.000 dólares, lo cual es solo el precio del terreno. Ahora debemos construir el panteón, calculando que traen arquitectos de todo lado del mundo y usan materiales caros y muchas decoraciones, podríamos decir que otros 50.000 para el panteón como mínimo. Ahora bien, los familiares de las personas que descansan aquí también deben de pagar mantenimiento, así que se podría decir que sale más de 110.000 dólares para poder descansar aquí. También hay que entender lo siguiente, a veces estas personas tienen tantos estatus que empiezan a construir esto desde antes, es decir, que ya se han muerto o no han fallecido y ya empiezan a construirlo. Por ejemplo, vean este de acá, este está sumamente grande. Esto no es solo para una persona, estos son para varios, porque de hecho lleva muchísimo, muchísimo dinero, ya mucho dinero construir esto. El hecho de solo tenerlo acá en el lugar, comprar un lote, queda un terreno, sale sumamente caro, pero el hecho también de construir esto, pagar algún tipo de arquitecto para que diseñe ese tipo de arquitectura, ya es mucho dinero y tiempo. Por lo tanto, desde antes de que fallezcan ya empiezan a construirlo y todo para que cuando ya fallezcan tengan esto para ellos y lo tengan para su familia también. Bueno, y como les decía, hay unos que se notan que tienen mantenimiento muy seguido, muy constante, pero hay otros que realmente se notan que no. Por ejemplo, aquí al lado, a la izquierda, que ya les voy a enseñar, hay uno que se nota que no ha recibido mantenimiento en mucho, mucho tiempo, al menos la parte exterior se ve bien, pero la parte interior sí ya está fallando. Entonces, hay telarañas y hay plantas muertas y todo, ya se las enseñé. Con el respeto a esta persona que no va a mostrar su nombre, podemos ver que afuera todo lo que es su tumba se ve muy bien, se ve muy bien, se ve que se cuida. Sin embargo, si vemos ya la parte adentro, con todo el respeto a la persona, podemos observar que está sucio, que no lo han abierto, inclusive hay como jarrones rotos, el suelo está sumamente sucio, hay plantas que están saliendo del suelo y bueno, ahí están lo que es ya las personas en su espacio de descanso. Y por otro lado tenemos estos, que realmente se ve que en la parte exterior está sumamente cuidado y en la parte interior, inclusive mejor este, por ejemplo, este tiene hasta que le entra luz, tiene fotos de las personas ahí, se nota que lo han abierto, tiene su candado para entrar, salir, su familia lo sigue cuidando. Y esto significa que la familia ha continuado, que el apellido, en este caso Fernández, ha seguido muy bien y que han seguido dándole mantenimiento a su familiar. Pues tenemos unas que son sumamente gigantes, o sea, esto es casi como una vivienda de grande, son personas ya con un estatus gigantesco. Yo no quiero decir nombres, pero puedo mencionar la fecha de fallecimiento, este fue en noviembre 15 de 1936, entonces fue de hace mucho, mucho tiempo. Y realmente podemos observar que aquí se le dedicó muchísimo dinero y muchísimo tiempo a lo que fue la construcción de este tipo de arquitectura. Estamos hablando que es de 1936, hace mucho, mucho tiempo ya. Lo que ven a mi espalda es completamente, más o menos, cómo se ve todo el cementerio. En este caso son construcciones más grandes, hay construcciones más pequeñas también, pero aquí tenemos construcciones muy, muy grandes que tal vez tienen hasta más alto que un piso normal de una casa. En el momento de una casa puede llegar a venir 3 metros y medio, 4 como mucho. Y tal vez calculele que 5 o 6 metros a la parte más alta. Hoy en día se ha vuelto un lugar muy, muy turístico. Podemos observar que realmente hay muchísimas, muchísimas personas, cosa que no estoy muy de acuerdo. Bueno, y este video, y hago un pequeño descanso en esta sombra. Este video se puede conectar con el video que vieron la semana pasada, que es el video de la realidad en Buenos Aires. Entonces, esto es la verdadera realidad. Vean la cantidad de dinero invertido en estos 50 mil metros cuadrados, creo que son exactos, 50 mil metros cuadrados, gracias al papel que tengo acá. Y después todas esas personas que se están muriendo de hambre y todas esas personas que se han muerto afuera. O sea, aquí inclusive viene gente a visitar, los turistas pagan, o sea, están generando dinero. Estas personas fallecidas al hacer estas obras gigantescas de artes, porque son arte, al final es arte, infraestructuras que se consideran arte. Por eso viene la gente, pero y todas esas personas que han fallecido, todas esas personas que han muerto en condiciones de calle, todas esas personas que tal vez solo tienen un huequito donde sus familiares tuvieron que sacar préstamos y endeudar y todo para poder lograr enterrarlos en el lugar más simple. Y acá, personas gastando millones, millones de pesos, millones de dólares inclusive, para poder crear un lugar donde descansar. Entonces, es muy contradictorio y al final se considera algo de ironía, ¿no? Porque al final todos somos humanos y por más cosas que hagamos o no, por más estatus que hayamos tenido, somos personas que merecemos un lugar donde morir. ¿Dónde iría a morir yo? ¿Dónde iría a descansar? No sabremos, probablemente en alguna tumba ahí en mi país o nunca se sabe si termino en un lugar como estos. Honestamente preferiría ser tirado al mar. En la parte de atrás tengo compañero, condición de calle, durmiendo. Gracias. Gracias.